En Canadá, el fuego ya ha arrasado con 10 millones de hectáreas solo en lo que va del año 2023. Una superficie récord que abarca todas las provincias del país. En este momento hay más de 900 incendios activos en todo el territorio canadiense. En Guatemala avanza la campaña electoral en medio de la incertidumbre. La Corte Constitucional concede un amparo temporal y protege la participación del candidato Bernardo Arevalo al balotaje después de que un juez inhabilitara su partido Movimiento Semilla. En Bolivia una macrooperación contra la minería ilegal acaba con 57 detenidos y 27 barcos destruidos. El ejército y la policía llevaron a cabo el operativo por las denuncias de las comunidades indígenas del aumento de extracción ilegal de oro. Bienvenidos a este informativo dedicado a las noticias más destacadas del continente americano. Soy Rosa Pérez Masdeo y es para mí un gusto acompañarlos. Empezamos en Canadá porque solo en lo que va del año los incendios han arrasado con más de 10 millones de hectáreas. Una cifra récord que equivale a una quinta parte del territorio de Francia continental. Mega incendios como este se han multiplicado en Canadá a lo largo de este año. En total más de 10 millones de hectáreas de bosque y de vegetación ardieron desde enero de 2023 según el gobierno. Una superficie récord. En este momento hay más de 900 incendios activos en el país. Francia ha enviado a sus bomberos para reforzar a los equipos canadienses en todo el territorio. Los equipos canadienses priorizan las acciones en función de lo que está en juego y de los medios humanos y materiales disponibles. Se puede ver la inmensidad de los incendios y del territorio. Desde enero se han producido más de 4.000 incendios en todo el país. Casi 150.000 personas han sido evacuadas de sus casas. El número y la magnitud de las llamas obligan a menudo a las autoridades a no intervenir y a dejar que el fuego se extinga. Es sobre todo el bosque boreal del este del país el que se está convirtiendo en humo, lejos de las zonas habitadas. Pero ninguna región se ha salvado hasta ahora. En mayo la provincia occidental de Alberta fue el centro de preocupación. Unas semanas más tarde fue Nueva Escocia, una provincia atlántica de clima muy suave. Luego le tocó a Quebec verse envuelta en mega incendios. Desde principios de julio la situación en Colombia británica ha dado un giro dramático con más de 250 incendios declarados en tres días la semana pasada, provocados principalmente por rayos. Pasamos a México porque en medio de varias polémicas, en 2022 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró el Tren Maya como una obra de seguridad nacional. Ahora el proyecto sufre otro retraso por su impacto sobre un ecosistema único. El Tren Maya vive la última de sus varias polémicas, una más que implica su impacto sobre un ecosistema natural único. Organizaciones ambientalistas han denunciado el relleno parcial del estero de Chac, una lengua de agua que sirve de salida natural a la laguna de Bacalar en el este del país. Cuando llueve, aquí corre el agua en forma natural y fluida, pero al tener una barrera el agua ya no corre y esto se retiene. Entonces la laguna de Bacalar sube su nivel y el agua queda café, chocolatosa. El ejército, a quien responden los trabajadores, ha reconocido los hechos alegando que se trata de un error en las obras de un puente. La sociedad civil de la zona segura no estará en contra del Tren Maya. Sin embargo, dicen que las autoridades han incumplido sus promesas con este relleno del estero. Nos firmaron un compromiso de dejar en paz esto, no se va a hacer ningún relleno, no va a hacer ninguna construcción, hasta que los grupos ciudadanos que estuvimos involucrados y que de hecho hay mucha gente con mucha capacidad, pudiéramos de alguna manera colaborar con ellos para asegurar que se fuera a hacer el puente en las mejores condiciones, que las alturas fueran las adecuadas. El relleno puede afectar también a la economía de la zona. La laguna y el estero son un reclamo turístico. Aquí naturaleza y turismo van de la mano. Los empresarios de bacalar, hoteleros, restauranteros, sí nos interesan nuestros capitales, las empresas y todo. Pero antes de, nos interesa la naturaleza que tenemos. Por el momento se han parado las obras. Entre tanto, los vecinos se mantendrán vigilantes mientras llegan a un acuerdo para continuar la construcción. Vamos a Guatemala, donde Bernardo Arevalo volvió a la contienda electoral y celebró la decisión de la Corte de Constitucionalidad de amparar temporalmente su participación en el balotaje. Tras días de tensión, la calma regresa a Guatemala, al menos de manera temporal. Bernardo Arevalo lanzó oficialmente su campaña después de que la Corte Constitucional avalara temporalmente su candidatura como líder del movimiento Semilla y anulara su suspensión para la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto. Las decisiones que se tomaron en el Tribunal Supremo Electoral y en la Corte de Constitucionalidad para abrir la luz y permitirnos seguir adelante con la campaña han abierto la puerta para que los corruptos entiendan que este es el fin de sus tiempos. Arevalo dio una gran sorpresa durante la primera vuelta de las elecciones generales del 25 de junio. Su nombre no figuraba entre los primeros en las encuestas, pero se ubicó en el segundo puesto de las votaciones con un poco más del 12% de los votos. La tensión inició cuando el Tribunal Electoral oficializó los resultados de la primera vuelta, con 17 días de retraso y unos minutos después, un juez, a petición de la Fiscalía, invalidó a Arevalo para la segunda ronda de votaciones, encendiendo las alarmas tanto en Guatemala como en la comunidad internacional. El inesperado éxito electoral de Arevalo refleja una de las principales preocupaciones de los guatemaltecos. La lucha contra la corrupción que azotó al país es una de las banderas de su campaña. Vemos que han habido 75 años que nos han alejado de la democracia, que nos han robado la dignidad. Lo mínimo que esperamos es que ya no haya más persecución contra defensores de derechos humanos. Ahora, Arevalo enfrentará a la ex primera dama y abanderará al conservadurismo, Sandra Torres, que consiguió el 16% de los votos en la primera vuelta. En otras noticias, en Bolivia la policía detuvo a 57 personas sospechosas de participar en la minería ilegal e incautó y quemó 27 barcos dragas. Concluyó así una operación conjunta con el ejército que duró seis días y que respondió a las alertas de las comunidades indígenas sobre el crecimiento de la extracción ilegal de oro en la región del Beni, en la zona amazónica. Hay una afectación a esta actividad ilícita de más de 1.5 millones de dólares. Hay un total de 57 personas aprendidas. Estamos hablando de 54 varones, 3 mujeres. Se ha procedido también a secuestrar mercurio. Se ha procedido también a secuestrar combustibles y otros artefactos como cuatro armas de fuego y municiones. Y en Brasil, el gobierno de Lula ha lanzado un programa de alfabetización para niños de entre 8 y 10 años que tuvieron una escolarización irregular durante la pandemia de COVID-19. Una generación que arrastra serios problemas educativos como consecuencia del aislamiento social. Un problema crónico que afecta al 5,6% de la población brasileña. Una guitarra y una famosa canción infantil. Es el método que este profesor ha desarrollado para ayudar a los alumnos de una escuela de Río de Janeiro a que aprendan a leer y escribir de forma lúdica. Esos alumnos tienen entre 8 y 11 años y todavía tienen muchas dificultades con el portugués. La pandemia es responsable de este atraso que ha causado una ola de analfabetismo. Tendremos 10 años por delante para recuperar este año y medio en el que los niños quedaron fuera del espacio de escolarización y también de educación. Para nosotros es el mayor desafío actual. Toque a recomenzar de cero, a la espera del programa de alfabetización del gobierno, esta escuela se apoya en una ONG. Es un trabajo que hacemos con el corazón. Gracias a la ONG Parseiros y al trabajo que estamos realizando paralelamente con los profesores de la escuela, hemos conseguido superar estos retos. Pero los problemas de alfabetización no afectan solo a los niños. En la Favera Mare, otra asociación enseña a escribir a estas mujeres de entre 25 y 80 años. Esta mujer de 63 años comenzó hace dos años las clases de portugués. La dificultad que tenía es que alguien me mandaba un mensaje escrito en el WhatsApp y yo no sabía leerlo. Para mí es muy importante aprender a leer y escribir. En Brasil, el analfabetismo todavía afecta a 9,6 millones de adultos, lo que equivale a toda la población de Honduras. Muchas gracias por su atención. Sigan con nosotros.